El vocalista y compositor Mark Lannigan, que se hizo un hombre al frente de los Screaming Trees y supo perdurar gracias a su participación en los Queens of the Stone Age, murió este martes en Irlanda a los 57 años, tras haberse convertido en una de las voces de referencia del rock actual. Nuestro querido amigo Mark Lannigan murió esta mañana en su casa en Killarney, Irlanda, anunció un mensaje colgado en su cuenta de Twitter. El comunicado subrayó que no se dispone de más información por el momento, y pidió que se respete la privacidad de la familia de Lannigan, incluida su mujer Shelly. El artista, nacido en el estado de Washington, noroeste de Estados Unidos, relató en diciembre su dura lucha contra la COVID-19, que le llevó a entrar en coma durante meses y le puso al borde de la muerte en varias ocasiones. En su libro de memorias de Billina, Diablo en coma, del que el diario The Guardian publicó un extracto, Lannigan relató de forma sobrecogedora las alucinaciones que sufrió por culpa de la enfermedad mientras recobraba y perdía la conciencia en los cuidados intensivos de un hospital. Esta cosa me estaba intentando desmontar, mi cuerpo y mi mente, y no había ningún final a la vista, escribió. Meses antes, había sido un furibundo negacionista que difundió diferentes teorías de la conspiración sobre la COVID y que rechazó vacunarse. Aunque fue su experiencia más extrema, no era la primera vez que Lannigan miraba cara a cara a la muerte, fruto de una vida llena de excesos que se llevó por delante a algunos de sus grandes amigos con los que formó la escena grunts de comienzos de los años 90. Íntimo amigo de Kurt Cobain el difunto líder de Nirvana, Lannigan había sido ingresado en innumerables ocasiones a causa de sus adicciones, pero siempre logró salir a flote para exhibir su voz de varito no tanto con los Screaming Trees como con los Queens of the Stone Age o en solitario. A lo largo de la década de 1990, el cantante combinó sus discos con los Screaming Trees, uno de los grupos pioneros del Gruntcha, aunque con un toque psicodélico, con sus primeras aventuras en solitario. Sin embargo, fueron sus colaboraciones con los Queens of the Stone Age a comienzos de este siglo lo que le ofrecieron una proyección aún mayor, especialmente gracias a su participación en el álbum Songs for the Death, 2002. La banda de Josh Ome exhibió con cuentagotas el talento de Lannigan tanto en discos como en actuaciones en directo, pero su voz cavernosa llegó a nuevas audiencias y se convirtió en una de las más buscadas en numerosos festivales de rock. Ese timbre característico fue también un poderoso reclamo para otros artistas alejados del rock duro, como la cantante de Bell y Sebastian, Isabel Campbell, con quien colaboró en tres álbumes. Su gama de trabajos conjuntos apenas conocía frontera musicales, desde el rock alternativo de Guter Twins, que formó junto al miembro de Afghan W. H. y G. Greg Dooley, a la electrónica de Movio Unkel. Sus doce aventuras en solitario nunca gozaron del mismo éxito, pero supieron granjearle una pequeña legión de incondicionales que ahora lloran su pérdida.